Bueno, doctor, yo estoy bien de la presión, yo estoy bien de todo, porque mira, en el 20... Señora, yo no siento que usted se cambie por... ¿A quién tú le estás diciendo señora? Usted es como medio atrevido y usted me disculpa, ninguna presión. Es como medio atrevido ustedes, ustedes. Yo me llamo Chanel. Atrevido, igualado, cojo yo, suélteme. Ningún señora. Tengo que hablar con el encargado aquí. Óigame, óigame, óigame. Yo me estoy haciendo cirugía desde el 20, en el 21. No, cada vez que yo cojo los tases, yo paso por cirugía. No quiero que me pongas la mano atrevido y igualado de usted. ¿Y usted qué dijo? Oye, señora, me dijo, yo me hice un año esto, yo me hice un año esto, me puse de aquí. Oye, yo no me opero yo misma porque tengo que anestesiarme, en verdad. Creo que tú me... No te atrevas a tocarme. Que venga cualquiera de los personas... No me toques. Que venga cualquiera, mejor este, atrevido. Señora me dijo, hello, ¿hay alguien aquí que me atienda? Y sí, ya lo pensé mejor. Me voy a operar, pero tú a mí no me toca. Porque cada vez que yo cojo los tases, yo paso por cirugía. ¿Qué es lo que me está mirando? Vuelve a decirme, doña, para que tú veas atrevido.